De millones de cigarras emergen desde Estados Unidos desde abajo hacia arriba. ¿En serio? Ahora, ahora, enseguida, sí, desde el subsuelo de Estados Unidos. Se espera encambres de cigarras que integran la llamada generación X. Aparezcan en 18 ciudades de Estados Unidos para ayudar a orquestar la banda sonora del verano. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Son esas generaciones X que están 17 años abajo de la tierra. ¿17 años? Y cada 17 años recién salen a la superficie. ¡Qué maravilla! Abajo de la tierra se alimentan de tallos, de... Sí, de bichitos. ...vinadesando pan, lo que sea, lo que pueda, el delivery, sí. Pero qué lindo esto, es la naturaleza, ¿verdad? ¡Qué hermoso! ¡Ah, la naturaleza! ¿No les gusta la cigarra? Me emociona, me emociona. A mí también, a mí también, las cigarras me dan. Será por esta canción tan linda que... Sí, también. Montes, ¿usted tiene momentos en el año donde siente que resurge? Sí, claro. Renazco. Yo renazco. Como la cigarra. En febrero. Yo renazco en febrero. En febrero. Cada febrero. Febrero. Cada febrero. ¡Qué lindo! Ahí voy renaciendo. Este año no renací. ¿No ha renacido aún? No, este año renací todos los días, cada vez que vengo acá, chiquilina. ¡Ah! ¡Qué lindo, Montes! Renazco. Sí, la camisa esta pega fuerte. Bueno, y Liverpool y rentistas se enfrentan a la febrero de Centenario. Para ver quién va a la final con Cuca. ¡Qué nervios, qué nervios! Los bichos colorados contra el Liverpool. ¿Ah, sí? ¿Cómo sale el partido? A ver, vamos a tirar resultados, Pacu. Liverpool. Sí, todos los partidos de este año se los ganó Liverpool a Rentistas. ¿En serio? Sí. Ah, pobre Rentistas. Empataron dos y ganaron uno. Entonces déjenlo que gane esto. A usted, Lucía, ¿qué conjunto prefiere que ganen? No, yo, si Liverpool siempre le ganó a Rentistas, prefiero que me vayan a Rentistas. Para que sea justo. ¡No, Lucía! ¡No, no, ya no! Paren, paren. Que sea equitativa la cosa. Por ejemplo, cuando un conjunto hace cuatro goles, yo digo, está, no hagan más. Ya hicieron un montón, ¿entendés? Quiero que gane Rentistas porque si es el que más perdió. ¿Cómo le dicen a Rentistas, Lucía? ¿Usted qué sabe de fútbol? Renti. Renti. Vamos, el Renti nomás. Montes, ¿a mí no me preguntás? Sí, cómo no. Vámonos. ¿Quién gana? Liverpool o Rentistas. ¿Quién crees que gane, Montes? ¿Quién quiero yo? Sí. El mejor. Para que sea lo mejor para el fútbol. Bueno, el mejor, entonces. El mejor. Y Cuca, que es la que... Ella está esperando así el resultado. Claro. Es la que espera. Ella no puede ser objetiva en esto. Nos da igual el que sea. ¡Qué pilladita! ¡Qué pilladita! Me parece que mire un poco así. Pero en realidad, ¿quién? Rentita, que sabés lo que le sacaban todos los jugadores. Bueno, le voy a dar una buena. Uruguay quedó segundo en el mundo en cantidad de personas vacunadas. ¡Ahí vamos, Uruguay! Uruguay segundo. Uruguay nomás. De vacunados. Eso porque no hicieron la encuesta de la salida del almaceno cuando te viene la U, te lanteran la O, porque nosotros teníamos primero un vacunado, pero por estafa. Escuchame. Y una nueva vacuna hay ya en Uruguay, ¿sabían? ¿En serio? ¿Cómo una nueva vacuna? Salió hoy esto, la Busback. La Busback es cuando te subís al Omnibus. Subió el boleto, amigo. Subió el boleto, amigo. Subió 36 pesos si lo pagás con STM y a 44 pesos si lo pagás con plata. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Carolina, ¿qué me da? ¿Jugo naranja en el viaje? ¿Qué viene una azafata de bordo? ¿Me hace masaje en los pies? ¡44 pesos! ¿Eh? Escuchame una cosa. Y justo ahora es el momento indicado también para subir el boleto. Mirá que es bueno ahora, porque la gente está como holgada, ¿viste? Bueno, ¿viste que acá no baja nada? No, nunca. Nunca, nunca, nunca vi bajar nada. ¿Y los sueldos? No, nunca, ¿viste? ¡Ah! No pusiste atención. Bueno, la intendencia en el comunicado explica que sube debajo de la inflación. Quiere decir que no es una suba, sino un ajuste normal de lo que debe haber, ¿no? Para mí es también una buena medida sanitaria que está tomando la intendencia. Felicitaciones. Mirá, ¿por? Y sí, porque con este precio evitan las aglomeraciones arriba de los bondis. Y encima la gente va corriendo atrás porque no tiene un mango y ya hace ejercicio, hace dos cosas a la vez. ¿Sabés que hoy, no te conté, me vine corriendo atrás de un omnibus hoy. ¿En serio? Sí, y me vine corriendo atrás de un omnibus y me ahorré 40 pesos, 44 pesos. ¡Ay, Monte! ¡Qué bien! Pero si hubiese corrido atrás de un taxi se ahorraba 400. Yo no puedo creer, pero Cuca está fatal, ¿eh? ¡No! ¡Amé el remate que hizo así! Cuca, a la culpa de Juan, ¿no? ¿Va picante? ¿Tenía que hacerlo o tenía que decir si hubiese corrido atrás de un taxi? ¡Sublime! ¡Maravilloso! ¡Sublime, Cuca! ¿Estaba armado eso? No, estaba guionado. No sé bien, no se notó. ¿No se notó? No. Escuchame, ayer toda la tarde ensayando con Cuca estuvimos mientras hacía el budín ese. Toda la tarde. Toda la tarde, Cuca, vamos de nuevo. Está pidiendo escenario de historia zangaro. Está pidiendo, pero grito así tiempo y se hace lo humilde. Dice, no, no, no. Teléfono para los productores. La culpa de Colón me encantaría. Me encantaría. ¡Ah, qué lindo! La Cuca es de Colón. La Cuca es de Colón. Bueno, miren quién apareció, mi amiga. ¿Quién? ¿Quién? María Julia Muñoz. ¡Ah! ¡Qué suerte! Cada vez que aparece... ¡Ah! Es vida para mí. Usted se alegra. Es alimento. ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba? Y yo qué sé, no sé dónde andaba. ¿Tocando el tambor? Y sí, seguramente. Pero claro, llegó, vino a quién, a criticar al gobierno, ¿qué va a hacer? Lógico. Dijo, a todos los que querían un cambio, los que votaron a la coalición multicolor, ¿no? Este, que dijo respetar a la coalición. Sin embargo, les pregunto a los votantes de la coalición. ¿Pensaron que era esta cantidad de gente tan incompetente y aferrada a sus horrores y errores? ¡Uy! ¡Uy! Ella siempre va suave, ¿no le gusta mucho? Como que ella, viste, que no quiere pelearse y eso. Sí, claro, volvió con metáforas, digamos. Bueno, en realidad, viste que siempre me dice, bueno, en realidad, los de estos, ¿eh? ¿Es media Daisy también? Sí, está. Bueno, a ver, para dejarme pensarla bien. Bueno, en realidad, sí, bueno. Sí, sí. Y sí, y está bien, porque después que dijo eso ahí, agarró los tambores y empezaron a hacer los tambores y... Y arrancó pa' funfú un derecho, se encontró con Daisy. ¿Y qué dijo? Y ahí Daisy sí le dijo, tenés razón, los de este gobierno son más incompetentes que vos bailando candombo. Bueno, Estados Unidos, chicos. Sí. ¿Saben lo que es Estados Unidos? No, un país grande. Sí. Estados Unidos aumenta el consumo de marihuana mayores de 65 años. Ay, en Estados Unidos. Mire usted, mire usted. Un análisis basado en la encuesta nacional sobre el uso de drogas y salud de los Estados Unidos, se encontró que el consumo de marihuana de personas de 65 años se había disparado un 75%. ¿Te das cuenta? Mirá, mirá la pila. Del 2015 a 2018. ¿Y sabe cómo se dieron cuenta, no? ¿Cómo? Como empezó el estudio. Pasaron por una casa, un geriátrico. Sí. Y estaban todos los viejitos escuchando a Marley ahí, tranquilo. ¡Va, vos! Vení, perdí. Estás allá como pega este general. Vení. No sabes lo que es el voltaren este. Te da vuelta. Vení. Ahí comían los fajores, todo. ¿Viste? Y ahí... Pero usted es diabético, le decía la enfermera. No importa, no me lo pongo. ¡Va, vos, Genchi, que no te caiga! ¡Gen, Genchi! Y decían Genchi. ¿Genchi? Decían de estar en Estados Unidos. ¡Gente es Genchi en inglés! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡People! 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 Este... Bueno, también no es raro, ¿no? Porque estos viejitos de ahora son la generación hippie de antes, así que... ¡Ah! Están acostumbrados. No conocían, por favor. Tenía más LSD que Carlos Gutiérrez. ¡No! Este... ¡No! No, perdón, que vía confort. Me equivoqué. Me equivoqué, chico. ¡Ay, Montes! Perdón, perdón. Este... Vía confort, sí, señor. ¡507! Bueno, murió el hombre que intimó con más de 5.000 mujeres. ¿Cómo? ¿Y sí? Sí. No dio abasto, no dio abasto. ¿Y de qué murió, Montes? De alegría. Se acostó con más de 5.000 mujeres muertas después de tener relaciones con una turista de 26 años. ¡Ah, bueno! ¡Claro! De Europa del Este, de Europa del Este, encima que son bravísimas en Europa del Este. Yo estuve en Europa del Este. ¡Ah, sí! Así. Así. ¿Qué es así? Así. Pasaba yo y ¡pam! Me veían que yo era nórdico. ¡Nórdico! Me veían la pinta de que yo no era de ahí, que era de, yo qué sé, o inglés o estados unidenses. Estados unidenses. O teutón. Yo soy muy teutón también. Me vieron en la película, 78 revoluciones. O capaz que me vieron en Asaltante Compatente, no sé. Bueno, fue complicado para aprontarlo, para ponerlo dentro del cajón. Eso sí. No le podían borrar la sonrisa que tenían. Pero 5.000 mujeres es un montón. ¿Usted ha contado, Montes, la cantidad de mujeres? ¡Ay, no! ¿Y cuántas serían al mes, ponele? No hice la cuenta. No te hice la cuenta. Pero es mucho. Es mucho. Tenés que dedicarte todo el día. Tenés que dedicarte todo el día. Te digo porque yo, a mí se me han dado oportunidades. Pero no, 5.000 no. 5.000 no porque yo hago otras cosas también. Yo matizo, ¿entendés? Claro. No puedo estar todo el día chaca, chaca, chaca. No puedo estar todo el día traqueteo. Además yo lo hago solo por sentimientos. No lo hago así. ¿El acto? Sí. Lo hago solo cuando tengo sentimientos. Nomás no cuentan con cuántas estuvo. Que nada más es horrible que cuente cuántas estuvo. Eso no es... No, no, no está bien eso. No, es cierto. No importa tanto la cantidad. Por eso. Es la calidad. La calidad. La calidad. Muy bien, Pati. Eso iba a decir yo y no me salía. ¿Para cuántos años tenía el señor? Tenía 63. Ay, qué joven. Qué joven. Sí, vos la disfrutó también. Sí, sí, bueno. Y bueno, murió su ley. ¿O no? Ya lo dice la Biblia. Del polvo venimos y hacia el polvo vamos. Señoras y señores, poneme la música, Rodri. Poneme la música. Cuando yo siento un tambor Yo no sé lo que me pasa La sangre se me alborota Y el santo me quiere dar En el medio de...